La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció el inicio de un nuevo proyecto de renovación urbana en el sector de Puente Aranda. ¿De qué se trata? Le consultamos a Edgar Molina. Edgar. Claudia, pues mira, este nuevo proyecto de la Alcaldía Mayor de Bogotá está denominado como el Triángulo de Bavaria. Precisamente es un área que está ubicada en Puente Aranda, en donde solo hay industrias. Estas van a ser demolidas y le van a dar paso precisamente a la construcción de 3.000 viviendas. Más de 10.000 personas van a vivir en este sector. Vamos a hacer un proyecto que tiene 19 hectáreas. Se van a generar 5 hectáreas de espacios públicos peatonales en un lugar muy céntrico, muy cerca a la Feria Internacional y todo lo que se está haciendo allí, los grandes hoteles y demás. Tiene transporte masivo hoy por la NQS al frente y aquí a dos pasos por la 26. Muy pronto también tendrá Transmilenio por la Avenida de las Américas. Según el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, con esto se le va a dar paso precisamente a las personas que no tienen vivienda y le va a dar la oportunidad al centro de la capital del país para que sea más habitable. Las industrias que necesitan grandes espacios de bodegas y demás se irán más y más a los municipios aledaños y a todo ese sector de Puente Aranda vendrá más vivienda, más oficinas, más servicios de tecnología, financieros, académicos. Eso es lo que nosotros queremos que pase en esta Bogotá para que más ciudadanos vengan a vivir a esta zona céntrica en lugar de tener que irse a municipios aledaños.